¿Qué tal amigos? Hoy los invitamos a recorrer la ruta Rigo-Tobare en Matamoros-Tamaulipas. Iniciaremos en el monumento, pasaremos por la casa donde vivía en su juventud, iremos a la laguneta donde hay un mural y otro mural en la copa, ahí cerca. Después pasaremos al parque olímpico donde se encuentra un mural y el museo dedicado a su memoria. Iniciamos en el monumento que se encuentra en la entrada viniendo de Reynosa. Este es el monumento. Avanzaremos por la calle Primera de Mayo, llegaremos a la casa donde vivía en su juventud. Vamos a la laguneta donde está al frente de la laguneta precisamente un mural. Y el otro mural en la copa. Avanzaremos de nuevo por la laguneta y nos iremos por la calle Bustamante hasta el parque olímpico, donde se encuentra este monumento, la Gran Puerta de México. Allí mismo se encuentra un mural a Rigo Tobán, a un lado del museo. Y aquí está el museo a la memoria de Rigo Tobán. Todo esto en Matamoros, Tamaulipas. Hasta pronto amigos. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!